¿Cómo pasar un reductor de velocidad en subida? En una subida bien empinada Esta es una situación que a un conductor Inclusive de... que lleve varios meses o inclusive años manejando Le causaría miedo, imagínense a un aprendiz esta situación Bueno, lo que pasa acá es que aquí toca tener un equilibrio, ¿no? Entre... o sea, uno no puede pasar el carro volado Uno no puede pasar con el carro volado Porque pues le destruye toda la suspensión al carro, ¿no? Pero tampoco uno puede pasar tan despacito Porque el carro obviamente en subida se va a quedar sin impulso Y además hay que sumarle que además de que va subiendo El reductor es aún más subida, ¿no? Mientras sube el reductor tiene que ser aún más fuerza el carro Se le puede apagar muy fácilmente, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer Esto es un juego de clutch y embrague Aquí no le sirve el freno de mano No sirve hacer táctica de punto de retención Aquí les toca es aprender a hacer el juego del embrague Ni siquiera el puntatalón le sirve nada Aquí les toca es aprender a hacer esto Miren este juego de acá Primera, obviamente en primera tienen que pasar eso Y la idea es ir a pasar el reductor a menos de 10 km por hora El problema es que como vamos en una subida El carro obviamente se va a tirar a apagar muy fácil En primera a menos de 10 km por hora Por ende nos toca irlo ayudando con el embrague Para que no se apague Hay que hacer este ejercicio Miren, en este momento si yo no llego al punto de contacto con el embrague El carro se me va para atrás, miren Pero si yo voy acelerando y voy soltando Ahí el carro me coge para adelante Pero si yo vuelvo y hundo El carro pierde impulso Si yo acelero y suelto clutch Me sale para adelante Si yo suelto clutch y hundo embrague Se vuelve para atrás Si me hago entender Es eso, es jugar con eso Ese balance, miren Ven Acelero, suelto embrague Se me va para adelante Hundo clutch, saco acelerador O bueno, hundo embrague, saco acelerador Se me queda quieto el carro Ese es el juego que tenemos que desarrollar Eso ustedes lo pueden practicar No en una calle tan empinada Pero si digamos en una subida por ahí tipo puente Una de tipo puente, está bien Una subida tipo puente Es una subida empinadita Pero no tan empinada como la que vamos a practicar Acelero, saco embrague El carro se va para adelante Hundo embrague, saco acelerador El carro se me devuelve para atrás Tienen que aprender a practicar ese balance En una calle sola En subida que ustedes no le van a pegar a nada atrás Empiezan a hacer ese ejercicio Miren Tan Me devuelvo Acelero, suelto clutch Y así sucesivamente ¿Listo? Acuérdense que si ustedes sacan el clutch Sin acelerar se les apaga el carro ¿No? Entonces bueno, bien, va Vamos a hacerlo Bueno, vamos a ir en el cambio de Segunda O inclusive creo que nos alcanza para ir en tercera Miren Tercera Acá Voy en tercera Tengo que pasar el reductor en primera Bajo a segunda Y giramos aquí a la derecha ¿Por qué bajé a segunda? Pues porque se me vino una subida Una vaina Pero el problema aquí es que Tenemos el reductor arriba Entonces aquí ya toca de una vez Clutch al fondo Vuelvo a primera Y empiezo a jugar Miren Toca ir Acelero para Acelero y sacando embrague Para la primera rueda Luego vuelvo Y hundo el embrague un poquito Y vuelvo y lo saco suavecito Hasta que llegue a la segunda rueda Ahí me llegó Acelero y suelto Y ahí ya pasé ¿Listo? ¿Si vieron? Entonces Cuando las ruedas Vayan a pasar el reductor O sea hay que frenar Ahí para ir a menos de 10 Lo mantenemos con el acelerador Cuando pasemos el primer reductor Toca un bit clutch Y empezamos a sacar embrague A acelerar y a soltar clutch así Para que pase el primero Luego ya Bueno Mantenemos ahí con el aceleradorcito Un poquito Llega el segundo Aceleramos Vamos sacando el embrague Nuevamente Para pasar el segundo reductor ¿Qué pasa? Si yo no acelero O sea Si solo saco el embrague Así como uno lo haría en plano En plano uno llega Cuando hay un reductor fuerte Va en primera Y con solo sacar el embrague A ver Pura velocidad Embrague sirve Aquí vengo en segunda De una vez Para empezar la subida dura Listo Muy bien Y llegó al punto El problema es que acá No voy a hundir el acelerador No lo voy a hundir Vuelvo a primera Clutch al fondo Primera Entonces aquí ya Suelto el acelerador Se apagó el carro ¿Ven? Toca acelerar señores Toca jugar con el acelerador Y el embrague No hay de otra Si no lo hacen Se les apaga el carro ¿Listo? Obviamente no voy a mostrar Que paría Si uno pasara con el solo acelerador Porque el carro Me pasaría muy rápido Y le daño la suspensión al carro Eso si no lo voy a mostrar Pero obviamente Pasarían O sea Volarían Volarían O sea Pasarían Si pasan un reductor De este tamaño Con el acelerador No sé A 20 15 kilómetros Por a 20 25 No lo van a totear El carro contra eso ¿Listo? Entonces eso no lo pueden hacer ¿Qué hago? Y se me apagó el carro En pleno reductor Porque puede haber carro atrás Nada Freno primero Clutch al fondo Prendemos Bueno Yo en este caso Puse el freno de mano Y por seguridad Mientras les hablaba Bueno En mi caso Quito el freno de mano Porque lo puse Y nada Lo dejamos ahí Devolver ahí el reductor Listo Y empiezo Entonces aquí ya Bueno La táctica que ustedes quieran No sé Que el carro vibre Ponerle el freno de mano Que el carro vibre En mi caso Usa la del freno de mano Voy a acelerar Miren aquí Juego embrague Acelero 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 Aquí nuevamente Y Si ven como yo voy jugando Con el embrague La idea es Acelerar Y soltar el embrague En la llanta delantera Y en la llanta trasera Hacer O sea en el eje delantero Y en el eje trasero Hacer La misma operación El carro les pasa En la mínima velocidad Más o menos Unos 5 o 6 kilómetros Perfecto Aunque haya subida Ustedes van jugando Con los pedales De esta manera Listo Esa es la táctica Esa es la táctica Y en primera ¿Qué sucede si lo paso en neutro? Pues nada Paila porque igual El carro se va a quedar sin impulso De pronto no se va a pagar Por lo que esté en neutro No se puede apagar Pero Al quedarse sin impulso Ustedes le pueden meter La acelerora Lo que sea El carro no va a subir El reductor Y se va a devolver O sea Paila les toca pasar Siempre en primera Porque en neutro El carro no En neutro No hay transferencia De potencia Del motor a la rueda Entonces van a frenar A menos de 10 Ponen neutro El carro mismo Se queda sin impulso Y pues obviamente No va a subir más Entonces tocaría Meter primera Y arrancar de ceros Hice este video Con mucho amor Con mucho cariño Espero les sirva Esto es de practicar Pierdan el miedo No se preocupen Ustedes pueden Ustedes no van a desbloquear Un miedo Si no van a Quitarle los nervios A algo Si no practican Listo Entonces a practicar Que yo sé Que ustedes pueden Los que quieran Clases prácticas Conmigo presenciales Claro que sí Se están dictando Pero la única El único sitio Donde sea información Es por Instagram Como Arroba Vicentico Raya al piso V3 Ahí me escriben Un mensaje Al interno Y pues Yo les responderé Para clases prácticas Listo Pues para tener una cita Si usted no vive en Bogotá O no le respondí El mensaje No se preocupe También les tengo Mi curso virtual En Patreon Que es Patreon Patreon es como un OnlyFans Pero de tutoriales De manejo Ahí subí mis 40 mejores Tutoriales de manejo En el orden En el que ustedes Deberían de aprender A conducir Tras del hecho En el último video De los que yo subí Está el examen práctico De conducción Que se hace en Colombia Para sacar la licencia De conducción Sí señores Entonces ahí están Todas las preguntas Todos los módulos Del examen práctico Para que entren En el estudio Lo hice con un alumno Que sacó el 98 El 100% No recuerdo bien Pero bueno Le fue súper bien Tuvo O sea Si eran No sé 30 preguntas Tuvo 29 O las 30 bien No me acuerdo Para que miren los módulos Y vayan estudiando Y ya vayan preparados Listo Aquí les dejo El link De mi curso virtual En Patreon Acá abajo Les dejaré el link Como comentario destacado Ya sea en Youtube O en Facebook Nos vemos en un Próximo video Chao